La cantante de música urbana Karol G confesó en una entrevista pequeños detalles de su vida personal y amorosa como la vez que Anuel AA le dio su anillo de compromiso y cómo fue toda la experiencia para ella, sin duda algo que pocos seguidores conocían. Si quieres saber cómo sucedió te invito a que te quedes hasta el final del video, recuerda dejar en los comentarios tu canción favorita de Karol G. Hola que tal familia, bienvenidos una vez más a su canal Tendencias y Tops. Espero se encuentren muy bien y no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita de la notificación. A continuación saludamos a las personas que hicieron su comentario en el video anterior. Estos son los dos comentarios destacados del día de hoy, un saludo muy especial para Denzel Fernández y Larit Saucedo. A través de su cuenta personal de Instagram, Karol G compartió en sus historias un pequeño video de lo que fue una de las entrevistas más esperadas por sus seguidores, pues obtuvieron detalles muy reveladores de la vida personal del artista. ¿Sabías que la cantante es una fiel fanática de Eminem? Pues bien, así como lo escuchan, Karol G desde muy pequeña admiraba al rapero y de hecho el primer CD que pudo comprar fue de este gran artista. Sin embargo, la mayoría de sus fanáticos solo estaban esperando detalles más específicos de su relación con el también cantante Anuel AA y en eso la colombiana sí que los ha complacido, pues confesó que se enamoró del cantante desde el primer momento en que lo vio, pero realmente supo que lo estaba al pasar el tiempo y fijarse que duró literalmente todo el día hablando con el cantante. Para nadie es un secreto que todos los amantes de la música urbana están anhelando el día en que por fin Anuel AA y Karol G se casen, pues desde que la noticia de su compromiso fue pública, los seguidores de esta linda pareja no han hecho más que soñar con este gran día. Sin embargo, pocos sabíamos de cómo fue realmente la pedida de mano, así que la cantante reveló que el puertorriqueño escondió el anillo dentro de un helado y que al encontrarlo no solo se sorprendió por el compromiso, sino también porque al morderlo casi se parte uno de sus dientes, vaya que si fue una serie de sentimientos encontrados para ella. Esta pareja es una de las favoritas dentro del género musical y a pesar de que para algunos están yendo muy rápido, no cabe duda de que realmente existe una bonita relación llena de amor y también de confianza, pues a pesar de estar comprometidos, siguen siendo grandes amigos, algo fundamental para cualquier relación, especialmente cuando los ojos del mundo están puestos sobre esta. Asimismo, también reveló que sentía un poco de miedo antes de conocer a la cantante Nicki Minaj, misma con la que interpretó su éxito mundial de Tusa, pues le habían comentado que tenía una personalidad un poco fuerte, pero la realidad es que la estadounidense fue muy amable con ella desde el principio y le pedía que por favor la enseñara a cantar en español, incluso les dijo a los de la producción que la quería todo el tiempo a su lado. Sorprendente, ¿no?